hola amigos de su canal nicaragüense como están espero que se encuentren súper bien nuevamente con otro videazo mis amigos vean ustedes qué precioso lugar estamos aquí en granada en un pequeño muelle mis amigos este vídeo lo hicimos lo grabamos un sábado desde managua pues hicimos 90 y pico de kilómetros para llegar a este maravilloso lugar así es que espero veas todo el vídeo completo le des un like lo compartas con tus amigos y con todos tus familiares bueno hoy vamos a hablar también de un tema súper importante cómo está la compra y la venta del dólar en nicaragua bueno mis amigos hablando un poco acerca de la compra y venta del dólar es importante que usted conozca los datos actuales los datos actuales del fin de año a cómo va a finalizar el cierre del dólar bueno se dice que hasta el día de hoy la última cotización del dólar por córdoba equivalente un dólar a 36 puntos 62 córdoba mis amigos ese es el equivalente bueno en algunos casos en algunos casos y en algunos lugares hay personas hay personas que te cambian el dólar hasta 36 puntos 20 pero usted tiene que saber usted que es turista usted que es extranjero a cómo está el tipo de cambio actual en nicaragua ahora hay personas que logran beneficiarse con este tipo de cambio en negocio hay personas que tienen algún tipo algún tipo de negocio son agentes de algún banco etcétera y bueno a veces ellos compran y venden dólares a veces te los ve que los compran a 36 punto 20 y luego de eso cuando ellos cuando uno llega a comprar dólares te lo venden a 36 punto 40 hay lugares como en súper supermercados que el dólar si te lo cambian a 36 puntos 60 no en todos los establecimientos lo lo pagan igual lo cambian igual vamos a hacer por ejemplo un ejercicio convertir los dólares estadounidenses a córdoba ejemplo un dólar un dólar mis amigos en nicaragua ahorita ahorita en muchos lugares te los pueden andar cambiando a 36 36 puntos punto 20 imagínense usted es un negocio es un negocio buenísimo sinceramente porque cuando te lo logran te lo logran comprar te logran captar el dólar luego pues ellos tienen un margen de ganancia lógicamente pero usted que viene del extranjero yo le recomiendo pues que cambie sus dólares es importante para que así pues esté conforme cuando esté en el país por ejemplo 100 dólares por 36 punto 20 es igual a 3620 córdoba usted ya tiene que saber cuando venga a nicaragua si se los cambian a 36 punto 20 con ese tipo de cambio pues le darán 3620 córdoba le recomiendo que los cambian que cambian los dólares es importante para que así cuando vaya a los negocios cuando usted vaya a cualquier lugar en nicaragua pues vaya con una moneda oficial en nicaragua que es el córdoba ahora como les digo si van a hacer el cambio háganlo de un solo pueden hacerlo en algún banco pueden hacerlo en algún lugar pues seguro tranquilo pero también de un solo pienso que es mejor es mejor porque de hecho cuando vas a utilizar no vas a gastar de 100 dólares cuando venía a nicaragua y bueno aquí es que hacen compras y todos saben eso por lo menos estén vas a utilizar tal vez unos tres 500 dólares 600 dólares cambiarlos de un solo y busca lugares busca lugares en plaza españa hay excelentes lugares que cambian el dólar a a un buen tipo de cambio ejemplo son 100 dólares por 36 puntos 40 digamos son 3640 al tipo de cambio anterior 36.20 la diferencia son 3620 y ya tenemos ahorita 36.40 el tipo de cambio 3640 la diferencia son 20 cordobitas imagínese usted 20 cordobitas se gana la persona que se dedica a este negocio de compra y venta de el dólar por cada 100 dólares se gana aproximadamente 20 cordobas digamos nosotros por mil dólares mil dólares entre mil dólares por cada mil dólares por cada 100 dólares se gana 20 cordobas entonces nosotros multiplicamos 10 por 20 por cada mil dólares pues una persona que sea cambista se gana 200 cordobas entre 30 y 36.40 el tipo de cambio estamos hablando de 65.4 dólares pero sabemos que también nuestros hermanos que se dedican a este tipo de trabajo muchos en algunos puntos pues no sólo cambian mil dólares cambian más de mil hasta tres mil cinco mil seis mil y diez mil dólares así es que espero que te haya gustado esta información aquí estamos a la la orilla del lago hermoso el lago de nicaragua mis amigos mostrándote el ambiente de un sábado muy temprano un sábado muy temprano como se ve en este lugar de hermoso para disfrutar venimos desde managua haciendo este recorrido pasamos por más allá y luego de eso pues aquí me quede para mostrarles un poco donde pueden ustedes tomar las pangas las lanchas las lanchitas con sus motores bien segura bien bien elegante bien pintadita bien cómoda para que usted pueda disfrutar junto con su familia bueno este es un lugar uno de los lugares más preciosos de nuestro bello país la isleta de granada más de 360 y pico y lotes hay en granada dentro de estos muchos son restaurantes muchos son lugares preciosos hermosos donde usted puede disfrutar junto a su familia llegamos a este lugar ven ustedes están las lanchas hay restaurantes lugares muy preciosos en nuestro país espero que te haya gustado este vídeo espero que lo compartas con tus amigos con tus seres queridos y con tus familiares recuerda apoyarnos compartiendo este vídeo con todos tus amigos compártelo con 20 vamos a estar muy agradecido comparte con 20 30 personas por colócalo en tu muro de facebook este vídeo para que muchas personas lo vean y ya saben ya saben dónde tomar estas lanchas para disfrutar de las islas isletas de granada así es que nos vemos mis amigos hasta un próximo vídeo su canal nicaragüense el que siempre lleva las mejores imágenes y vídeos de nicaragua vean qué precioso lugar junto al chaval o pues venimos desde managua haciendo 90 y pico de kilómetros y de regreso si va para poder estar en este maravilloso lugar así es que estas lanchitas esperan por todos ustedes en este mes fabuloso que se viene de diciembre bendiciones desde su canal nicaragüense y y ¡Gracias! ¡Gracias!